Si la vieras con mis ojos como yo De ternura harías todo lo peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz De no cansarte de verla sin mirar a las demás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicaciones Si la vieras con mis ojos tú verías mucho más De lo que hay a simple vista porque ella es especial Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos Si la vieras con mis ojos Que la llaman sin cesar Mientras se marcha conmigo Sin volver la vista atrás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos 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 Con los ojos del amor Con los ojos del amor La vieras con mis ojos